Disculpe, estoy buscando al sheriff del pueblo. ¿Sabe dónde puedo encontrarle? Sí, le paso la dirección. ¿Qué? ¿Que esto es un atraco y que pide ayuda? ¿Qué estás haciendo? Ya hemos perdido demasiado tiempo. ¡Átala y vámonos! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Sontame! Lo siento, niños. En este pueblo no toleramos corrillos. ¡Hippies! Lo sabía. Vamos a por ellos. ¿Y si les adelantas para cortarles el paso? ¡Ey! ¿Te digo yo cómo debes tú subir a por los cocos, Aladín? Tú sabrás muchas cosas de Baguera, de Balú y Acuna Batata, pero aquí esta es mi jurisdicción. Aquí la ley soy yo. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Nos estamos quedando sin gasolina. ¿Pero qué dices? Se suponía que eras tú que tenía que preocuparse de eso. ¿Yo? ¿Eras tú el que tenías que preocuparte? Yo no podía preocuparme del coche. Ya tengo suficiente con cuidar las armas y de toda la pesca. Sí, amigo. Nada de Shiva y esas cosas de bailar. Ajax, Héctor, Perseo... ¡Mierda, Siri! ¡Están reduciendo la velocidad! Sí, ya lo veo. ¿Quieres que protagonicemos una danza de la lluvia a la diosa Cali? ¡Corre, Toby! ¿Y qué hacemos con ella? Olvídala. Nos desabañaremos con esto. ¡He encontrado a mí! ¡No, qué haces! Esto no era el plan. Dijimos que no habría muertos. Tenía que hacerlo. No había otra salida. ¡No, para! ¡No hagas tonterías, hermano! Yo no le tengo miedo a estas cosas. No soy como tú. No! ¡Taner! ¡Taner! ¿Me oyes? ¡Taner! 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 ¡Tan manitas! ¡Arriba! ¡Taner! 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 ¡ Gracias, Sheriff ¿De qué, señorita? Si tiene más amigas Con ese problema Estará en peligro Avísame Ya En fin Le he estado buscando Claro Como de costumbre Estoy intentando cumplir mi sueño ¿Naturalmente? Preparar la gala de los Oscars ¿Cómo? Y le necesito Los Oscars ¿Sí? Usted está nominado, ¿no? Nominado, sí Maldita sea Nominado Yo solía cumplir la ley Con mi indio Pero ahora que mi indio Ha muerto Nada tiene sentido Era un buen indio Valiente Un poco Hakuna Matata No sé si lo entiendes Pero en final ha muerto Con coraje, corazón y estilo Sí Te ayudaré No sé si lo entiendes No sé si lo entiendes ¡No! Qué maravilla